Hola amigos, soy el profesor Salomón, su llave a la prosperidad. Y hoy tenemos un tarot espectacular. Hoy tenemos los números, presta atención y comenzamos con Aries. Para las personas nacidas bajo el signo del Aries, estaba en estos momentos algunas cosas desequilibradas, no sé si papeles, herencias o tal vez pensión, algo, la justicia se va a hacer y sale a tu favor y las cosas se van a aclarar y tendrá positivos resultados. 3529, ese es el número para ustedes. Vamos con Tauro. Tauro, proyecta cosas nuevas, no te quedes en lo mismo. Mira otros horizontes, si algo no salió, busca otra alternativa, pero no te puedes quedar dormido en los laureles. Busca nuevas oportunidades, crea, invéntate, reinventate. Recuérdalo muy bien, la vida continúa y hay que adaptarnos a lo que haya. Un número interesante para ustedes, 1377. Recuérdalo muy bien. Vamos con Géminis. Géminis, mucho cuidado con la salud, porque hay como quebrantos de salud, como que a veces nos descuidamos y esto puede causar algunos inconvenientes y es importante la salud. Te pregunto, una buena pulgada, te pregunto, te has cuidado bien, las comidas, es importante. Ahora tú dirás, sin plata, pero sin salud, ¿para qué? Un número muy especial para ustedes es el 0492. 0492. Vamos con cáncer. Para los nativos va por el signo de cáncer, un viaje. Un viaje inesperado, sitios nuevos que vas a conocer y situaciones buenas que vas a vivir y personas nuevas que vas a conocer. Estén muy pendientes. Tu número 7780. 7780. Vamos con Leo. Leo, una tristeza, una situación un poco fuerte. No sé qué está pasando con algunas personas, pero hay como tristeza o melancolía. Pero hay que seguir adelante. Por favor, no te puedes dejar que la tristeza te invada. Pase lo que haya pasado, la vida continúa. Un número especial para ustedes, 2350. 2350. Vamos con Virgo. Para las personas nacidas bajo el signo de Virgo. Bueno, vas a comenzar un trabajo, un proyecto o unos negocios interesantes y que tendrán resultados maravillosos. Así que estés pendiente porque vienen nuevas oportunidades para ti y tendrán resultados fabulosos. El número, no se le vaya a olvidar, 8850. 8850. Vamos con las personas de Libra. Para las personas nacidas bajo el signo de Libra. Bueno, hay personas que te tienen envidia, Libra. Debes tener mucho cuidado, Libra, con esas personas negativas, con esas personas que te hacen daño, con esas personas que hablan mal de ti, con las personas tóxicas. Libra, debes tener mucho cuidado. Un número interesante, 1175 Libra. 1175. Vamos con los nativos bajo el signo de Scorpio. Deben tener mucho cuidado, Scorpio, porque van a lograr cosas interesantes. Si la marea ha estado un poco fuerte y las cosas que tú quieres, recuérdalo muy bien. Vas a lograr vencer obstáculos y dificultades los nativos bajo este signo. No se le vaya a olvidar su número. 3398. 3398. Vamos con Sagitario. Para las personas nacidas bajo el signo de Sagitario. Escuche muy bien, le van a estar pagando un dinero. Van a estar en estos momentos reconciliando algo de una tenda. Sagitario, todo lo que tenga que ver con deudas, con problemas económicos, se logran solucionar pronto y tendrá excelentes resultados. ¿Alguien del pasado reaparece? No sé por qué. Téngalo muy en cuenta. Tu número. Escucha muy bien. Nos vamos con los paticos. 22, 25. Vamos con Capricornio. Alegrías con la familia, satisfacción con las personas que en estos momentos están a tu alrededor. Hay un arco iris que se quiere decir alegría, fuerza, poder y bienestar. Bueno, todo lo mejor llega para ustedes. 10, 58. Ese es el número. Vamos con Acuario. Acuario, compromiso en este momento, en un trabajo, lo que te comprometas, debes cumplirlo. Con las personas, situaciones o trabajos que te comprometas, por favor, a cumplirlos y a sacar adelante eso que te has comprometido. Te vas a encontrar una moneda y te vas a acordar de mí. Guárdala porque es la señal que los ángeles te hablan de dinero y de prosperidad. Tu número, 18, 55. 18, 55. Y vamos con Pisces. Pisces, debes tener mucho cuidado con personas negativas que te tienen envidia. Por lo tanto, mucha oración. Protegerse porque te tienen envidia. Has logrado algunas cosas interesantes, tienes dinero, estás bien en tu trabajo y eso va a causar algunos inconvenientes. Un número muy especial para ustedes. Nos vamos con el cuarenta y cuatro sesenta y ocho. Cuarenta y cuatro sesenta y ocho. Para todos ustedes, gratitud y bendiciones. Interactúa con nosotros a través de Facebook Bravísimo.